Científicos de la Universidad de Texas en Austin han resuelto un misterio de hace mucho tiempo acerca de cómo algunos peces parecen desaparecer de los depredadores en las aguas abiertas del océano. Se trata de un descubrimiento que podría ayudar a los investigadores de materiales y técnicos militares a crear métodos más eficaces de camuflaje en el océano. En un artículo publicado en la revista Science, un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Texas informa de que ciertos peces emplean estructuras microscópicas llamadas plaquetas en sus células de la piel para reflejar la luz polarizada, lo que les permite desaparecer. La luz polarizada se compone de ondas de luz que realizan el viaje en el mismo plano, como el resplandor brillante que a veces se ve cuando la luz del sol se refleja en la superficie del agua. Bajo la superficie de la misma, la luz tiende a polarizarse y muchos peces y satélites modernos sofisticados tienen la capacidad de diferenciar variaciones en esta luz polarizada. La marina estadounidense ha buscado durante muchos años cómo ocultarse en aguas abiertas y apoyó el trabajo de Molly Cummings, profesora de Biología Integrativa, para explorar cómo los peces evitan ser detectados en el océano abierto. En un estudio anterior, los investigadores demostraron en el laboratorio que un pez llamado Selene Bomer era capaz de manipular la luz polarizada. El nuevo estudio realizado en el Océano Real, no en escenarios de prueba, muestra que este pez y otros que viven en el océano abierto se camuflan de esta manera gracias a la estructura de las plaquetas dentro de las células de la piel.